¡Hola familia! ¡Papá! Papá cambié el terapido para ir a jugar. ¡Ya! ¡Qué rico huelecito! Es que ahora llegó el nuevo shampoo Bioaviplex. El nuevo shampoo Bioaviplex Dohan Cat. Elaborados por especialistas con ingredientes naturales que limpia y protege la piel de tu mascota. Con sus aromas a fresa, manzana, manzanilla y muchos más. Bioaviplex Dohan Cat. Ahora tú y tu familia podrán disfrutar mejor a los engreídos del hogar con el nuevo Bioaviplex Dohan Cat. Pídelo también en Sachet. ¡Pruébalo! ¡Tu mascota merece lo mejor! Y ahora también para gatos. Haz que tu empresa o negocio tengan la mejor publicidad. Somos especialistas en la producción de videos institucionales, spots publicitarios, videoclips, producción de cine y televisión, fotografía profesional y mucho más. DIMA eventos, fotografía y video profesional. Somos profesionales expertos en la realización audiovisual. Para que tengas tus recuerdos plasmados en alta calidad. Ya que contamos con los mejores equipos de filmación para hacer de tus recuerdos una película. Contáctanos al 721-2302 o escríbenos a nimaproducciones.com arroba gmail.com NIMA eventos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!